Hay algo en vos que se me parece La esperanza que crece y crece Es sentir que al terminar todo vuelve a comenzar Y el rayito de luz está Con el día listo para soñar Y a las penitas no dejes entrar Cantemos juntas esta canción Ponete a listas para soñar Y a las penitas no dejes entrar Cantemos juntas esta canción Que se llene de ilusión tu corazón Si solamente lo querés Mira todo lo que podés Podés pensar Si vos querés Podés amar Si vos querés Podés crear, imaginar Podés trañar Como serás Y hasta elegir Como vivir Si vos querés Si vos querés Podés desear Si vos querés Podés soñar Si vos querés Podés sentir Y caminar Podés buscar por donde irás Y ver la luz que está al brillar Si solamente lo querés Si solamente lo querés Mira todo lo que podés 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 Y si vos querés Podés cantar Si vos querés Ponerte alitas Para volar Para volar Y a la cenita Para que se entrar Y que si podrás Verás la luz que está al brillar Y este milagro que soy yo Serás Y este milagro que soy yo Serás Si vos querés Si vos querés Y vos querés Y vos podés Si vos querés 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 Gracias por ver el video.